Hola mijos Bueno, por fin voy a hacer otra sesión de preguntas a torbe que la última la hice hace siglos y hay un montón de preguntas super interesantes que me habéis hecho y voy a contestarlas no voy a explayarme demasiado porque hay algunas que son para explayarse mogollón pero es que dan para hacer un vídeo solo respondiendo a la pregunta así que voy a responder más o menos de una manera bastante sistema sintetizada como se diga eso vamos en síntesis voy a hacer un resumen y no, me estoy rascando la pierna, no me estoy tocando la polla, ¿sabéis? a mí me tocan la polla, no me toco yo la polla gracias por vuestro interés porque siempre es tan típico que luego pone un comentario en el segundo número en el minuto 1,05 se está haciendo una paja digo no, me estoy rascando la pierna vamos con las preguntas y así ya empieza esto porque si no no acabamos nunca ¿por qué no utilizaste tu gran sentido del humor y tu sensibilidad para conseguir una mujer linda que te quiera realmente? porque yo tengo un imán especial hacia las locas desde tiempos inmemoriales y claro, yo veía a largo plazo yo digo, si estoy con esta loca y tengo un hijo, mi vida va a ser un infierno va a ser una puta locura entonces descarto tener hijos con esta busco otra me hago ilusiones parece que es una mujer maravillosa descubre que tengo humor y sensibilidad y de repente, ay, es que ¿sabes lo que pasa? que es que he vuelto con el novio que tenía antes dices, me cago en la puta no me puedo creer pues sí, vuelve con el tío que es un puto gañán y a tomar por saco y yo echo polvo encuentro otra tía maravillosa que también descubre que tengo humor y sensibilidad y vaya, se tiene que ir de viaje a estudiar fuera y no puedo estar con ella y así ha sido mi vida continuamente de verdad, no encontraba a nadie que digas hostia, a ti esta tía merece la pena o si la he encontrado, se ha tenido que ir o sea, es que la vida está llena de altibajos y de sorpresas así que al final, ¿qué he hecho? no agobiarme y decir, bueno, esto es lo que hay esto es lo que me da la vida pues venga, a disfrutar de ello a tomarme la vida de otra manera y ya está y ya está mencionas muchas veces a los tíos que se corren pronto ¿cuánto tiempo consideras que deben durar un polvo normal? y los que dicen que se pasan la noche follando ¿es cierto? sí, es cierto doy fe de ello yo, de hecho, pues hostia, que se ha caído esto alguna vez sí que he estado con alguna toda la noche ahí dándole ahora no tanto pero sí cuando tenía 20, 30 años incluso 40 pero sí, sí, sí que he estado con una máquina ahí dándole sin parar o sea que eso es cierto y luego los tíos que se corren pronto pues el polvo normal según Pablo Coelho que, no sé, debe haber consultado con mucha gente dicen que son 11 minutos pero yo he consultado con putas y y son 5 minutos hay millones de putas bueno, no millones pero me han dicho muchas putas que que un polvo eh normal de un tío la mayoría dicen ellas suelen ser 5 aunque eso difiere mucho difiere mucho de las putas pongamos entre 5 y 15 minutos un polvo que pueda aguantar una persona normal eh y luego están los que se tiran media hora una hora cada mundo cada persona es un mundo pero como no ha habido nadie que haya estado registrando los tiempos y tal pues más o menos nos haremos una idea que suelen ser esos tiempos ¿no? que suelen ser ¿estás de acuerdo con el aborto? el aborto ay ay voy a tener un aborto espontáneo espera que ya sale ya sale aquí está mira la aborta una aborta con pelos me ha salido pues a ver no es que estén a favor ni en contra yo no soy nadie para decir lo que tienen que hacer cada uno con su vida aunque sí os referiré a un dato que encontré en un libro que se llama Freakonomics que os lo recomiendo que hablaba de que los desde que en el año no me acuerdo si en los años 70 o así en Estados Unidos se aprobó la ley del aborto y hubo abortos cayó totalmente el ¿cómo se llama la palabra? la violencia el vandalismo los atracos un montón de cosas ¿por qué? porque cuando una mujer no quiere tener un hijo o tiene un hijo de un violador que no desea tenerlo pues lo mal cría es decir pasa de él lo deja en la calle no le da el cariño que tiene que tener una criatura entonces cuando una criatura no tiene cariño se vuelve insensible al dolor de los demás y tiene pues un montón de problemas que esos problemas luego derivan en delincuencia violencia y claro decía el hombre que en Estados Unidos pues que estaban desesperados no sabían qué hacer habían puesto un montón de policía y tal pero cuando la generación que salió después después de haber aceptado el aborto pues realmente fue fue impresionante como al no haber esos niños que no no deseados pues la violencia cesó entonces pues no sé yo si eso es así pues coño es un motivo de estudio y esto es un motivo de hacer un una un torbedice especial hablando de esto pero bueno esto es un poco lo que os comento ¿piensas tener hijos algún día? pues esto va derivado a la pregunta anterior si no he encontrado ninguna mujer que me dé hijos porque todas están locas pues pues no no se ha dado pero eso no quita que de repente aparezca una mujer un ser de luz eh que diga coño eh con esta sí que molaría tener hijos porque podría ser una experiencia muy muy enriquecedora y muy molona así que ¿por qué no? yo yo es quien proviso en la vida o sea yo no hago planes de largo plazo por eso no tengo ni plan de pensiones ni hostias yo simplemente improviso voy haciendo cosas que me divierten me lo paso bien y tiro pa'lante ¿no? y voy luchando contra las adversidades que en el camino siempre te ponen piedritas pero bueno eso es un poco la vida ¿no? el salir adelante ¿qué pasó al final con ese reportaje que te hizo la televisión británica? pues no lo sé todavía no ha salido cuando salga pues ya seguiremos dando caña ante tamaña injusticia y tamaño circo de locas hay por ahí unos vídeos en mi canal que si queréis ver lo que opiné sobre eso y tal pero bueno cuando salga ya os lo pondré y hablaremos de ello ¿cómo se puede empezar a ser uno el propio director de tus propias películas porno? ¿quién te ha ayudado a empezar o en qué te fijaste para emplear tu propia productora? pues yo yo empecé fijándome un poco en los norteamericanos como lo hacían y y poco más luego fue pues experimentando equivocándome mirando cómo hacerlo de una manera más eficaz yo siempre hay momento en que me paro miro todo lo que tengo hago números hago estadísticas miro mucho la estadística miro qué es lo que cómo se puede hacer para para ganar más dinero para ahorrar yo antes no no miraba el coste de las cosas yo era muy desprendido muy bien ahora no ahora miro muchísimo todo para que para que encuadre ¿no? en una de mis charlas con gente que gana mucho dinero siempre me decía eso siempre me recalcaban que lo más importante para ganar dinero es controlar los gastos hay mucha gente que se cree millonaria cuando no lo es porque gana mucho dinero pero se te va todo en los gastos entonces eso es lo que hay que parar y controlar y tener un y siempre mirar la manera de cómo gastar menos ¿no? para que puedan salir los números ¿y cómo puede ser tu propio director de películas porno? pues es muy complejo pero bueno puedes intentarlo pero tienes que pensar que esto es algo a largo plazo que tienes que estar dedicándole muchas horas y hay gente hoy en día que no tiene tiempo ni quiere dedicarle las horas necesarias a no ser que vea un resultado inmediato entonces primero tienes que preguntarte a ti mismo si eres capaz de invertir tiempo y dinero pero estamos hablando de mucho tiempo y mucho dinero y poco a poco pero es que es muy complejo un día haré un vídeo porque es que es la polla esto de complicado ¿has estado a punto de casarte alguna vez? una y me casé y esto no lo sabe nadie pero yo me casé en República Dominicana con una dominicana muy mona dos días después de haberla conocido o sea fue una locura que algún día contaré con detalle esta locura porque fue una puta locura además me casé con la camiseta de puta locura o sea imaginaos que rayada ya lo contaré un día porque es que es madre mía de todas maneras no he vuelto a tener ninguna ocasión de casarme con nadie después porque a la larga siempre me han demostrado que están chifladas así que yo detecto enseguida el chifladismo hay diferentes tipos de locura hay la locura simpática la locura que no te lleva a nada y la locura que no tiene ningún sentido o sea que que te puede meter en problemas y la mayoría de ellas empiezan con una locura simpática pero luego acaban en locura que te puede meter en problemas por lo que se corta y se corta y todo el rollo el crimen organizado ha estado metido en el porno español en alguna época pues que yo sepa ¿no? nada más qué tipo de crimen organizado no eso es más en Estados Unidos en los años 70 cuando empezó el porno que era un negocio increíble ahí sí que estaba metido en los sellos pero en España no tengo constancia yo de que haya algún tipo de crimen organizado has hecho porno en Estados Unidos con alguna productora yankee que os pensaron grabar con esto en su día hice una película para unos yankees en 2006 que se llama Boras que era una versión porno de Borat pero lo hice en Budapest pero los norteamericanos eran una pareja un matrimonio súper curioso yo creo que voy a hacer un vídeo un día contándolo la experiencia como fue porque la verdad que es que estoy buscando fotos de aquello y no encuentro por ningún lado nada ninguna foto ni de la portada de la película ni la película en sí o sea es que no sé dónde está pero era un despropósito la película fue un despropósito total y me pasaron muchas cosas ¿tienes un plan o algo pensado post-mortem? ¿has pensado algo para después de que estés muerto? ya post-mortem pues no no especialmente primero porque veo muy lejos todavía mi muerte sinceramente no entra en mis planes morirme tengo que hacer muchas cosas todavía así que no no tengo previsto pero sí que me molaría montar una una fundición iba a decir una una fundación una fundación torbe o algo así para que reúna todas las cosas que he hecho que han sido muchas y estén ahí por si alguien quiere algún día verlas que puede ser muy divertido como en el día de mañana el mundo va a tener tantísima gente siempre va a haber alguien que le va a interesar mi vida por cualquier razón y va a intentar pues ahondar un poco en lo que hago para poder entender el tiempo en el que vivimos ¿no? así que lo que haré será pues no sé de alguna manera algún tipo dejar algún tipo de legado para que la gente que quiera recurrir a ver mis cosas pues lo vea ¿cuánto lloro desembolsas cuando emprendes un negocio? pues depende del negocio depende depende del negocio que quieres montar si te refieres al porno yo empecé con cero euros yo tenía un ordenador por entonces y con el ordenador empecé a a buscar a mirar a dedicarle horas y horas a buena manera de cómo hacer una página web porno porque suponía presuponía que daba dinero y como yo en aquella época no tenía dinero me estaba enfadado con mis padres me había ido de casa estaba viviendo pisos compartidos no tenía un puto duro pues entonces dije tengo que salir de alguna manera de este hoyo tengo que ganar dinero pues como el porno porque viene una película que decían que se ganaba dinero efectivamente yo creo que uno de los secretos fue que a diferencia de lo que pasa en la película que se mete en droga hasta las trancas y se va toda a tomar por culo pues yo no me metí droga nunca ni siquiera la probé lo tuve muy claro eso ni drogas ni alcohol y aquí estoy o sea que queridos amigos no os drojéis ni bebáis demasiado alcohol ¿cuál dirías que ha sido la mejor época o año de tu carrera en el porno y por qué? bueno yo creo que la mejor o de las mejores épocas fueron en 2012 sí porque en 2012 2011-2012 empezaron a venir una serie de chicas impresionantes además todas de golpe estamos hablando de Carla Pirata Nekane Agatha Saldramilka Mónica Mayo bueno unos pibones tremendos y y eso fue pues un punto y aparte o sea fue como la revolución además por aquel entonces ya todo el mundo me empezó a conocer salió el programa de de 21 días en el porno que eso también fue un antes y un después fui conocido a nivel nacional y yo creo que ahí es donde empezó todo pues o sea donde eclosionó donde fue el boom ¿no? y a partir de ahí en 2013 yo sufro un robo en febrero o marzo un robo en mi casa donde ya empecé a ponerme nervioso en 2014 empecé a tener problemas con los trabajadores en 2015 me ya me están desvalijando el negocio me me están sufro una una estafa y 2016 pues ya la locura esta de que me detienen y tal es como que todo fue así o sea hice 2009 2011 11 12 y luego 13 14 15 16 y 17 18 he estado así rinqueante pero es que 2019 viene así que ya se sale del cuadro de como va entonces diría que estamos ahora mismo bueno estoy en uno de los mejores momentos como es la vida de un ondulante pero como es posible que cuando va arriba va tan arriba y cuando va abajo va tan abajo es increíble esto yo no me esperaba nunca este tipo de de vaivenes y vete a saber si el día de mañana me pasa algo parecido también voy para arriba luego para abajo lo importante es que aquí sigo y y bueno aquí estamos todos o sea los que me seguís allí yo aquí las chicas que van circulando y y los proyectos que tengo y vosotros pues ahí ¿no? que eso es lo más importante me hace gracia como han querido sacar en estos últimos años negocios basados sobre todo en las redes sociales por ejemplo pues periódicos o revistas o revistas de estas así que hablan de tonterías y de repente cambia un algoritmo en Google o Facebook les banea o no les saca y se van a tomar por culo porque viven de las redes sociales yo nunca he vivido en las redes sociales porque me parece una mierda que un hijo de puta que no conoces de nada te diga qué tienes que hacer qué tienes que poner y si decide ahora mandarte a tomar por culo o no entonces yo siempre en mi web mis historias mis movidas y el que quiera entrar en mi web ya sabe dónde estoy pero eso de las redes sociales les puede andar por el culo bueno que me voy que me voy del de dónde estaba a ver qué más joder si me ha ido esto me ha tomado por culo vale siguiente pregunta los seis meses que estuviste en la cárcel cómo llevaste el no poder tener sexo no no me he visto ninguna amiguita y la verdad que fueron una puta mierda porque es que me parece increíble que te denieran el sexo o sea yo cuando llegué además tenías que esperar me parece que eran cinco meses a poder echar un polvo con una tía de fuera ahora creo que lo han bajado a un mes pero dices pero bueno pero por qué por qué te quitas el sexo pero qué pasa que vivimos en un país talibán o del opus o qué coño pasa por qué no puedes follar pues no no te dejan follar ahora creo que tienes que esperar un mes solo pero coño la gente que no tiene contactos ahí fuera y que no puede contactar con las tías qué coño hace cómo puede follar pues sí fue una puta mierda lo cuento todo en mi libro y que espero terminarlo y bueno pues una una puta mierda ¿quieres que un actor porno se supone que es porno está muy mal pagado? yo creo que sí sí efectivamente está muy mal pagado sobre todo cuando empiezas hay productoras que o no pagan nada hasta que demuestres que realmente funcionas o pagan muy poco pero al loro porque los que realmente funcionan pueden tener un trabajo estable pueden ganar mucho dinero y si ya eres una persona que tienes unos atributos especiales un físico determinado y entras en gracia en Estados Unidos te forras ahí sí que sí pero claro estos que se forran son dos uno dos tres no hay más así que no creáis que el porno da dinero a los tíos a las tías da algo más pero también si tienes una cabeza de chorrito pues no no puedes llegar pero es muy es muy extraño todo este mundo del porno porque hay gente que puede ganar muchísimo dinero y otra gente no gana nada o sea es que estamos en esto no es como decir oye monto una mercería que tal me va a ir a mercería o sea no bueno de hecho en el mundo del cine convencional ocurre lo mismo hay actrices y actores que empiezan a salir en peliculitas igual no se comen nada en toda su puta vida o de repente sale en una película le empiezan a llamar es conocido y se forran y le salen todos los lados o sea pues esto es un poco igual así que no hagáis cálculos matemáticos y no generalicéis porque cada persona es un mundo y a mí quién me iba a decir que yo iba a acabar de actor porno o sea nadie es una cosa que no en mi puta vida de verdad ¿hay algún libro o película que te ha cambiado forma de pensar? bueno pues mira había un libro que con 18 años leí que se llamaba Tus temas erróneas que me llamó mucho la atención para mí fue un libro trascendental y fundamental y tuve ocasión de releerlo en la cárcel y me pareció un coñazo espérate después de tantos años después de 30 años lo volví a leer y me pareció un puto coñazo y tampoco contaba nada especial lo que pasa que claro como ese fue el primero que salió de autoayuda muchísimos libros luego han copiado conceptos y ideas de este libro y los han hecho mucho más más fáciles de ingerir entonces no puedo decirte un libro que diga me ha cambiado la vida no es un conjunto de libros y película pues estamos en lo mismo yo hay películas que me gustaron muchísimo que ahora las veo y digo vaya puta mierda colega pero en su momento me fascinaron hay una película que creo que se mantiene muy bien que aguanta muy bien aunque bueno tiene sus cosas pero que es Martín H que es una peli que vi cuando yo tenía pues también 26 años o así que lo vi con una tía y que gracias a esa peli me follé a esa tía porque decía el tío tienes que yo no me follo hombres yo me follo mentes ¿te gustan más los hombres que las mujeres? en general dices no de qué sexo sean en realidad me da igual es lo que menos me importa me puede gustar un hombre tanto como una mujer el placer no está en follar es igual que con las drogas a mí no me atrae un buen culo un par de tetas una polla así de gorda bueno no es que no me atraigan claro que me atraen me encantan pero no me seducen me seducen las mentes me seduce la inteligencia me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer conocer poseer dominar admirar la mente H yo hago el amor con las mentes hay que follarse a las mentes entonces la tía dijo si yo me follo mentes y yo como como decía el otro antes que yo estoy cargado de humor y sensibilidad y tal pues eso lo vio en mí y gracias a eso me la pude chuscar y pues mira es una cosa que agradezco siempre a esa película y luego hablaba mucho de que decía que había que leer que había que leer y tal y hostia es que es verdad es que hay que leer si no te vuelves tonto tonto y te engañan ¿se puede llegar a tener la felicidad absoluta? pues hombre obviamente no y si dura esa felicidad pues dura un tiempo un rato pero que no pasa nada que la vida la vida está llena de cosas tenerlo todo y ser feliz que no usted se tira jovencitas y mi leurista no es es usted feliz o sea tú crees que por tirarme jovencitas y no ser mi leurista es decir ganar mucho yo soy feliz yo lo que hago es quitarme problemas de encima ganando dinero pero que también te crean otros problemas y lo de tirarte jovencitas pues está muy bien pero también tiene su baquel porque a veces las jovencitas son conflictivas el ser humano es insaciable y siempre quiere más bueno hay gente que sí hay gente que se conforma con menos depende pero vamos yo lo que quería era tener pasta y follarme jovencitas eso lo tenía siempre claro y creo que lo he conseguido así que misión completa logro desarchivado como es el logro desbloqueado eso el que salía en la xbox hace tiempo en la pinícula torrente te pego un tiro a la oreja y hiciste el chillido fue improvisado venía aquí y todo el día no no fue improvisado y la manera en la que convencía Santiago Segura para hacer ese grito estridente fue una vez que íbamos en el ascensor Santiago Segura José Mota y yo y Santiago me hizo un gesto para que hiciera el grito en el ascensor y hice el grito weee weee algo así y José Mota se creyó que se caía del ascensor hizo así se agarró el ascensor así creyendo que se caía y nos pusimos a reír nos moríamos de la risa o sea esa fue la manera de que yo por la que yo entré en la película y salió esa parte donde salgo haciendo el grito de la cerda fue mítico eso que más cuando vas a sacar el libro de tu experiencia en la cárcel pues me está costando la hostia me está costando muchísimo pero lo estoy haciendo muy poco a poco no lo sé cuándo pero lo voy a sacar nunca he dado asco que tu polla roza la de los demás tal y cual pues no porque porque el sexo es que el sexo es el sexo macho cuando te pones ahí hay tías que me di que yo les pregunto oye tú harías sexo anal y me dicen no 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 yo sexo anal no claro porque están en frío pero luego me dicen oye métemela por el culo y además te dicen no no yo así en frío no pero luego si me pones un poco cachonda igual sí se ponen cachonda y rasca matrasca de repente dicen uy que tengo alojado en mi ano pues algo así de repente es algo en tu vida pues sí me arrepiento de haber hecho el imbécil a veces me arrepiento de haber perdido el tiempo de no haber leído más de haber hecho alguna cosa que luego me he dado cuenta que ha sido un error porque la vida está para aprender y para aprender hay que cometer errores primero y luego darte cuenta joder cómo hice esto hay muchas cosas de las que me arrepiento por supuesto es que si no no sería vivir no voy a decir las cosas ahora porque me traman los recuerdos pero digo pero cómo he podido hacer esto pues sí desgraciadamente es así hacienda y el porno creo que nadie se ha tratado nunca este tema no porque porque hay muy pocas productores en España pero yo solo os digo que estoy ahora mismo con una inspección de hacienda encima que bueno que como está todo bien no va a pasar nada porque yo todos mis impuestos los pago todas mis facturas todo lo tengo de puta madre así que pero bueno ahí estamos estoy ahora mismo inmerso en ella en toda la investigación pero estoy con la conciencia muy muy tranquila me parece interesante y valiente cuál suele ser en la vida cuál suele ser la vida de una persona dedicada al porno al acabar esta etapa al acabar yo no es que no tengo pensado acabar sigo quiero seguir haciendo porno porque me divierte mucho además el porno cada vez que voy a hacer va a ser muy diferente ya vais a ver cómo voy cambiando voy a ir cambiando las cosas entonces no tengo previsto pero cómo va a ser cuando termine todo esto cómo va a ser yo tengo la idea de dedicarme al cine al cine convencional voy a hacer cine convencional contar historias no sé si serán películas eróticas o no eróticas no sé pero lo tengo clarísimo así que cuando saque mi primera peli estáis todos invitados a verla y ya está o sea yo voy a seguir haciendo cosas es una persona muy creativa con mucha imaginación que me encanta contar historias y eso es lo que haré si estuvieras en el paro y no puedes dedicarte al porno ¿qué harías? pues hacer algún negocio que me dé una especie de estabilidad y dedicarme a dibujar leer ver pelis y hacer cine cine no porno pero cine porque yo de hecho cuando empecé yo hacía cortos y quería hacer cine normal pero el porno entró entró como una apisonadora y ya me metí por ahí porque dije bueno esto me divierte lo paso bien follo gano dinero pues tiro por allá habrá tiempo de hacer otro tipo de cosas además yo lo que quería siempre era follar o sea que es una cosa que siempre la he tenido clara yo yo quería follar entonces pues mira follar y tener dinero bueno pues ya está estas son las preguntas que he cogido al azar en el canal de youtube puse el otro día ¿qué preguntas queréis hacerme? eso es lo que lo que he hecho ha sido coger las preguntas de ahí si queréis podéis hacerme preguntas ahora para el siguiente en este hilo y yo lo contestaré y no sé cada cuánto tiempo lo haré porque porque no sé siempre el día pero bueno que al final siempre haré uno de estas de preguntas y respuestas que veo que sois muy curiosines y queréis preguntarme cosas pues yo respondo ala a cascarla por ahí venga a de una pajira ya por ahí